Tener tus ojos Debes ser legal Y más o menos miras Solo irás a pecar Esa sonrisa peculiar De jugar a prendar Es un dote Que si sabes cómo usar Para matar Me has armado de forma perfecta Para hacerme agonizar La muerte lenta Y me venta tu boca Violenta, revienta Dentro de mi boca Como un rayo a una tormenta Tus manos calientan Y pierdo de rozarla Y mis manos van jugando A conocer tu espalda Con toda la calma Se alarga la delicia De una expedición Hacia dos nalgas No hay más que una sola versión Una sola nuestra total De presión Llenas de luz Mi admiración Con tus vídeos León y yo Si entramos Suelto es el último botón Y eso Tan solo las doce Y no se escuchan voces Solo que pido Sino sonidos del doce Para cerrar la noche Con broche de oro Te llevar hoy Y no hizo su rastejo Eso no fue nada No Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevas a la noche eterna Eso no fue nada Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevas a la noche eterna ¡Adiós! ¡Adiós! Yo de rosada Y mis manos van jugando a arnos Y en su espalda Con toda la calma Se alarga la delicia De una expedición Hacia dos nalgas Y no hay más Y una sola versión Una sola nuestra total De presión Llenas de luz Mi habitación Con tus brillos León y yo y me lo disfrutando del vuelo. Eso no fue nada, no, no, ya solo confianza regala, sin que regalas la mañana, que vos hablas noche te da. Eso fue muy bueno.